Mirad por favor, mirad que cosa más bonita y preciosa, 5 de pierna mala, 5 de filigranas, tenemos sin duda a uno de los mejores jugadores de la historia de FIFA, es Yashin Chihaui, o sea, este jugador era espectacular señores, este juego era brutal de verdad, tengo muchos recuerdos en este FIFA 15, y mirad, no sé si habéis visto el vídeo de Nani Flashback, pues bien, una vez acabé ese vídeo de grabar, dije mira, no sé, me ha dado por jugar a FIFA 15 y puse un tweet, ¿vale? Me respondió José, que vamos a jugar ahora contra él, y ya os digo, seguidme en Twitter e Instagram, porque muchas veces se suelo poner para jugar, o sea, con vosotros, así que seguidme por ahí, y tenemos a estos jugadores, este es mi equipo, uno de mis equipos en FIFA 15, si queréis que haga un vídeo explicando cosas de FIFA 15, cómo era, o sea, analizamos FIFA 15 a fondo, sopres, los modos que había, los goles que metía, los montajes que hacía, las series, absolutamente todo, incluso cómo eran los youtubers de FIFA 15, si queréis que haga un vídeo súper currado de FIFA 15, dejar ahí un buen like, ahí apoyad este vídeo, y os digo que puedo hacer un vídeo súper currado de cada FIFA, si os gusta la idea, a mí, la verdad, me gusta, así que igualmente quizás lo haga, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí este equipazo, ¿no? Ya os digo que tengo más cuentas, porque esta cuenta la usaba simplemente, pues, para jugar de vez en cuando, tengo más cuentas donde jugaba regateando esta primera, y otras cosas, esta era la cuenta de 11 skills contra el mundo, ¿no? Tenemos aquí a este clásico y barbo, o sea, brutal, este y barbo, Tarap, Zipti, por supuesto, o sea, Zipti, en serio, poco más que decir, Zikbala, Matías Fernández, esta pareja de centrales, por favor, ¿quién no recuerda esta pareja de centrales de este FIFA 15? Era un clásico, y ojo porque os voy a enseñar algo. Aquí tenéis la palantilla de 11 skills contra el mundo, mira, tenemos aquí a Pelé de Cedido, lo tenía ahí, bueno, Alancinho, madre mía, Alancinho, por favor, qué jugador más malo era en su época, tuvo así algún que otro FIFA bastante bueno, Volasi aquí explotó, increíble, luego tengo, en otras cuentas, tengo cartas especiales, como Volasi, If, Juarez, Mamorado, incluso, tenemos aquí a Maxim, que este sigue, el Yunusi, Dani, Dani no tenía 4, eh, perdón, no tenía aquí 5 de skills, pero tenía 4, este Dani en FIFA 11 tuvo 5 de skills, en FIFA 12 creo que también, y era una maldita burrada, si conocéis a Arian, Arian, a este jugador le encantaba, porque metía cada golazo con Dani, que era espectacular, ojo, 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 aquí a los ecuatorianos tenemos a Royo, madre mía, también hice algún que otro vídeo con él, y bueno, todos estos, Masuku, el niño sin manos, por supuesto, tenemos aquí a Fidel Martínez, madre mía, la de jugadores que hay por aquí, señor, Masuku, o sea, hice muchos vídeos con estos jugadores, y nada, ahora toca jugar un partido 2 contra un suscriptor que se llama José, que vais a tener también su Twitter en la descripción, y ya sabéis, si queréis enteraros de cuando hago este tipo de vídeos y demás, pues recomiendo que me sigáis en Twitter, que es donde lo suelo poner, aunque en Instagram de vez en cuando también suelo ponerlo, y así que nada, vamos a ver cómo se regateaba en FIFA 15. Bien, pues tenemos aquí a José, vamos a ver el equipo de José, o sea, increíble, vale, ya había visto una foto de su equipo, o sea, espectacular, el maldito equipo que tiene, o sea, increíble, con Suárez, no sé si será el IF, el SIF, ni idea, tiene ahí a Neymar, que me tocó, ese Neymar me tocó a mí en un sobre, luego Messi, Cristiano, bueno, bueno, una burrada, y nada, vamos allá, a ver qué tal, a ver qué tal, madre mía, hace muchísimo que no juego a FIFA 15, obviamente, y a ver qué regate, o sea, no me acuerdo, hay cosas que ni me acuerdo, vale, el Ball Roll Stone me encantaba hacer este regate, es que, es que mirad qué regate, qué regate, de verdad, en serio, ¿por qué lo quitaron? Bueno, sí siguen realmente, pero no es lo mismo ni de broma, vale, mira, mira, bueno, lo han mandado allí y casi golpea la cámara, mira cómo empieza, o sea, madre mía de pie, aquí servía el Rainbow, el Rainbow aquí, pues coño, servía hacia sus cosas, digamos, ¿no? Mira Ronaldinho, tío, que costaba precio de descarte, o sea, costaba a lo mejor mil monedas, macho, increíble, qué buena, ay Ronaldinho, tío, qué bonito es, bueno, bueno, y este sí que es bonito, este es precioso, este es todo lo que queráis, vale, o sea, increíble, vamos, no, penalti, algo, bueno, bueno, madre mía, de pie, por favor, compañero, a ver, qué buena Ronaldinho, Dios madre mía, esto sigue igual, no sé tirar en ningún maldito cipa, bueno, se va con Cristiano, grande portero, sin comentarios, hostia, qué buena, hay que se va con Messi, vale, de pie, me va Ronaldinho, ves, es que el Rainbow se te quedaba ahí bien, ¿sabes? No ahora que se te va allí a Roma, es imposible ahora hacer un buen Rainbow, es imposible, bueno, iba a hacer ahora la croqueta, ¿sabes? Grande, o sea, hay regates que no me acuerdo si estaban ya aquí o no, la verdad es que este juego ya tiene años, con la tontería, parece que fue ayer cuando jugaba aquí, regateando hasta primera y 11 kills contra el mundo, increíble. Rabona, chuta, Casemiro, bueno, bueno, chicos, una cosa que me gustaba mucho de FIFA 15 era esto, ¿vale? Lo que voy a hacer, a ver si me sale, me agarro al niño, ahí está, centro de Rabona y Willems, Willems, pues bueno, ha hecho eso, pero oye, la verdad que ha estado divertida esa jugada, este año no sé si se puede hacer, la verdad, no tengo ni idea, si alguien lo sabe, que me lo diga por los comentarios, si se puede hacer en FIFA 19, aunque realmente creo que sí se puede hacer, vaya. Tenemos nuevos skillers ahora, de verdad, que eran una maldita burrada, tenemos a Tarab, que he metido golazos con Tarab increíbles, luego también tenemos por ahí al Gran Zipti y al Gran Bolasi también, y a ver qué podemos hacer, aquí también recuerdo, creo que se podía tirar de Rabona muy fácilmente, así que vamos a ver si podemos intentar algo, no sé. Bueno, Douglas, madre mía Douglas, por favor. Oh, esto va a ser gol, bueno, hostia, menudo tiro, ¿no? Por favor, tranquilo. Nada, los tira, tío, los tira, él solo. Vamos. Remo, chilena, no, no, la madre que lo parió, tío. Jajaja, cómo no, maldito Zipti, tío, era Zipti, ¿no? El que ha hecho, sí, supongo que sí. No, no, es que no hay otro, es que tiene que ser él por huevos. Eh, vale. Vamos, Zipti. ¡Vamos, Zipti! ¡Bórrales top chuta, Zipti! ¡No, tío! Jajaja, casi, casi. Este juego es súper divertido, ahora que juegas, ¿no? En su día, pues también yo he pillado unos cabreos bastante hermosos también, ¿eh? Joder. Suele pasar, ¿no? Que luego coges ahí Fifas que te cabreas un montón, bueno, es, bueno, casi mete gol ahí. En todos los Fifas te acabas cabreando realmente, o sea, yo no recuerdo un Fifa en el que no me haya cabreado algo, ¿vale? O sea, en todos los Fifas te cabreas y luego dices, joder, estoy hartoso de este juego, a ver si sacan el próximo o tal. Y luego echas de menos el anterior, ¿no? De ese Fifa que tanto te quejabas, lo echas luego mucho de menos. El que no he hecho de menos, de verdad, eso no me ha pasado con Fifa 18, de verdad que a ese juego le pueden dar bastante por ahí. O sea, de verdad, ¿qué juego más malo? O sea, no lo he hecho de menos, pero vamos, para nada. Bueno, 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 vamos, bueno. Voy a sacar al portero, va. Ah, ya, esto, esto no lo va a fallar, gol de Cristiano. Pidiendo perdón y todo. Ahí está, jugada súper clásica siempre, sacando de centro y siempre yo hacía esa jugada, de verdad, es que era brutal este juego para los regates. Tenía su gracia, tenía su gracia, la verdad que de aquí salieron cosas muy chulas, salió un montaje de goles espectacular, que lo tenéis en la descripción, ya digo. Pero vamos, grande, grande Fifa 15, joder. Bueno, madre mía, el segundo equipo de Joss, este es su equipo secundario, o sea, madre de Dios. Buah, tío. Buah, qué buena, qué buena. Vaya golazo me acaba de meter con Agüero. Qué buena. Me he equivocado. Qué bien. Vamos. Madre mía, qué golazo, tío. Gol con Enric, fake pass. Qué guapo estaba esto, tío. Esto, esto cuando intentaba yo hacerlo no me salía y ahora me ha salido ahí de churro, tío. ¿En serio? Mira ahí, pa. Cómo mola ese tiro de Enric, fake pass. Antes molaba un montón hacer este tipo de tiros, de verdad. Me molaba un montón tirar así en plan de Rabona o con un Enric fake pass. Fake pass, perdón. Increíble, de verdad. O sea, es que este juego hoy encima ha sido con Tarap, tío. Uno de mis jugadores favoritos. Bueno, 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 no ha estado mal este gol, no ha estado nada mal. Por cierto, por cierto, hablando de Tarap, aquí se ve, poco se habla que tengo a... Ahí está, ahí se ve. Poco se habla que tengo un cromo firmado por él, eh. O sea, nunca lo había enseñado, pero ahí está, poco se habla de eso, eh. Guau, 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 guau. Me he colado un montón. Guau, madre mía, es que en este juego había cada skiller. Me he acordado ahora de, por ejemplo... Hostia, hostia, hostia. No sé tirar, de verdad, no sé tirar. Me he acordado de Vitinho, ¿vale? De un jugador que se llamaba Vitinho, también brasileño. Que no sé qué habrá sido de él. Y hostia, me he molado un montón. La verdad que marqué un golazo en 11 skillers contra el mundo. Muy chulo también con él. Brutal, 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 chica, güey, tío. Es que era muy bueno. Es que era muy bueno, de verdad. Y el ball roll stop, ¿qué me decís del ball roll stop? De verdad, qué maldito regate. En serio, es que era espectacular. Mirad ahí. Es que es increíble, de verdad. Es que es increíble, es fantástico. Sigue estando en FIFA, lo que pasa que simplemente lo puedes hacer en estático. O sea, tienes que estar totalmente... Bueno, la que me ha hecho ahí. Tienes que estar totalmente parado y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, bueno, bueno. Gran jugada ahí de José con Hazard. Tienes que estar parado y no es muy bueno, que digamos, la verdad. ¡No, tío! No, penalti no, no, tío. Penalti no, penalti no. Penalti no, lo voy a fallar, obviamente. O sea, no voy a meter un gol. Ya no los metía. En sí, no, no metía un maldito penalti. Aunque quisiera en FIFA 15. Si lo recordáis, si lleváis tiempo en el canal, pues imaginaos ahora, ¿sabes? O sea, vamos a fallarlo. Y nada, seguimos regateando. Ahí está, ¿lo vas a fallar o no? Ahí estamos. ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! Una pena, una pena, pero, oye. Muy buena, muy buena. Me ha gustado, José. Esa, esa, esa me ha gustado. Esa me ha gustado bastante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ha sido muy buena. No, 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 no. ¿Por qué ha tirado así, tío? ¿Por qué ha tirado así, por favor? Y yo, yo no quería, yo no quería, de verdad. No, de cabeza. Bueno, aunque sí llego a meter de cabeza. ¡Vamos! ¡No, tío! Es que en este juego sí se puede hacer el cheflip más chileno y quería y tenía que intentarlo, ¿vale? Ya no es que quisiera, es que tenía que intentarlo. Y acaba el partido con Willens haciendo eso que no sé qué es, la verdad. La verdad es que Willens me gustaba mucho en este FIFA. Y acaba el partido, de verdad. Espero que os haya gustado este vídeo así en plan retro de FIFA 15. Si queréis que haga más vídeos de FIFA 15, incluso probando jugadores o cualquier cosa, abriendo sobre lo que queráis decirme en los comentarios. O incluso si queréis que juegue a otro tipo de FIFA, o sea, a cualquier FIFA que me digase puedo jugar, vaya. Quiero que me digas en los comentarios cuál era vuestro 11 favorito en este FIFA 15. Decidme vuestros jugadores favoritos. Tengo bastante curiosidad a ver quién jugó en este FIFA 15. Y si me conocías ya en este FIFA 15, de verdad, tienes mi corazoncito. Porque aquí inicié bastantes series. Fue cuando inicié a comentar más los vídeos y demás. Así que le tengo mucho cariño a este juego. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like. Y si ha sido así, nada, yo me despido. Me voy. Adiós.